Tupi que divertido estoy secando estas aguas Esto está bien limpio El diálogo mira mi amiguito Marchile en un pozo allá jugando Yo voy para allá con él Marchile ¿Qué estás haciendo ahí? No amiguito, se calde este pozo de agua ¿No está bien? ¿Y ese es divertido? Pero claro amiguito que es divertido Y los más divertidos es que me están pagando ¿Que te puedo ayudar? Está bien amiguito, brinca para acá No espérate Marchile yo no voy a brincar ese pozo no Yo voy para el orillito Esto es ser divertido ¿En qué yo tengo que ayudar? No amiguito, a secar esta agua Marchile se puso a estar como demasiado grande Bueno amiguito, mientras más grande, más dinero Y más trabajo Marchile ¿Pero a ti no te gusta trabajar? A mí no me gusta trabajar, a mí me da más me gusta cuando me paga Hasta a mí amiguito, porque ahora 24 cosas de eso me dan un peso ¿Qué? Pero Marchile eso no te da a ti para nada ¿Cómo que no amiguito? Yo compro una menta Yo no quiero trabajar y no por una menta Pero bueno, si es por tres sí pero por una menta Pues sigo trabajando yo entonces amiguito Marchile yo te tengo una propuesta ¿Cuál es la propuesta amiguito? Ok, de aquí lado un chaito Más chiquitito ¿Quieres verla amiguito? Claro amiguito, estamos para allá ¡Eres mentira! Llego a mi lado por tu vida Marchile antes de seguir mira ese joyo Y ya amiguito, ese joyo tú le hiciste con la boca ¿Cómo con la boca amiguito? Le diente miedo de queso Yo no sé ¡Vamos y vámonos! ¡Espérame amiguito! ¡Qué divertido! Amiguito espérame ¡Miguito! ¡Eres rápido que estamos llegando! Está bien amiguito Amiguito, no te río tú me esperes ¡Ay mamá! No fui yo y comió hasta el otro ¡Tengo la mierda! ¡Esto tiene la boca para que se vea más ralita! ¡Ese cochino! ¡No me grabe haciendo esto! ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? ¡No! ¡Ay! 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 Yo me recuerdo de ese lobito que ese está untando que ahí me dijo que me lo unté toda la cara ¿Para qué se siente? ¡Ay qué bueno! ¡Venga ese! ¡Yupi! ¡Vamos a trabajar! ¡A mí me gusta la trabajación que se trabaja trabajando! ¡Mi jefe! ¡Apérese que ya llegamos! ¡A verá! ¡Pu párese de ahí! ¡Sí mi jefe! ¡Pu párese! ¡Usted va a trabajar así! ¡Ay sí! ¡Verdad! ¡Tenía que ser mi empleado! ¡Jefe! ¿Cuál es mi herramienta para trabajar? ¡Ah! ¡Este mantillo! ¡Y este palito! ¡A que usted diga jefe! ¡Dese rápido! ¡Tenga! ¡Esto es trabajador así! ¡Yo sigo a trabajar! ¡Está verá! ¡Jefe! ¡Aquí voy a trabajar! ¡Correctamente! ¡Espérense! ¡Yo puedo trabajar con ustedes! ¡Está lleno con la que ustedes! ¡Está bien! ¡Briguen para acá! ¡Puérense! 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 ¡Coge la cinta que está ahí! ¡Y la mía! ¿Cuál va a ser? ¡Dale la raqueta por acá arriba! ¡Jefe! ¡Ya lo clavé! ¡Bien hecho compañero! ¡Este! ¡Este se pica mucho! ¡Está picando demasiado! ¡Ahí sí! ¡Vamos uno para otro lado! ¡Gente! ¡Se cancela la obra! ¡Vamos para aquel lado! ¡Prenden ahí! ¿Qué hacemos? ¡Hagan una fila! ¡Que vamos a echar esta piedra entre todos! ¡Venga compañero! ¡La primera piedra! ¡La primera piedra! ¡Vamos con la segunda! ¡Venga compañero! ¡La segunda piedra! ¡Esta es la más grande! ¡Petite! ¡Cáigale la cinta por acá! ¡Si! ¡Este! ¡Vamos este! ¡Gracias compañero! ¡Ahora Guamarín! ¡La piedra más grande del mundo! ¡Esta mide 57,57 centímetros! ¡Échala para acá! ¡Échala acá, digo yo! ¡Esta pesa como ayer! ¡Esta pesa 22 toneladas! ¡Venga, compañera! ¡Láigala! ¡Cántalo! ¿Y con qué permiso tú me cogías la herramienta? ¡No me va! ¡Tío! ¡Para mayo que me obligaron! ¡Muy de ellos! ¡Aquí no hay nadie! ¡Y dale, tío! ¡Míralo allá! ¡Cántalo! ¡Yo lo agarro a ustedes! ¡Marquilio! ¡Marquilio! ¿Dónde está ahí, tineyete? Tú verás que yo la voy a encontrar. Pero míralo allá, tineyete. Tú verás lo que le va a pasar. ¡Ay! ¡Patulo! ¡Patulo! ¡Patulo, te voy a dar una gaipeada! ¿Qué pasó, abuelo, rápido? ¡Que no lo estoy llamando a usted! ¡Venga, abuelo! Yo estaba arruinando. Yo no le escuché. ¡Se me paro de ahí, pero rápido! ¡Dígame, abuelo! ¿Qué te quiere? ¡Patulo! ¡Váyame a la gallina y búscame el último huevo que queda, pero rápido! ¡Todo bien, no puedo! ¡Todo bien, no puedo! ¡Todo bien, muchachos! De ahí un día damos parándimiendo. ¡Todo bien, muchachos! ¡Todo bien, muchachos! ¡Vamos a buscar huevos! ¡Estoy haciendo un hoyo grandísimo que va a llegar hasta el mar! ¡Yo estoy buscando el huevo, encontrando! ¡Y si no lo encuentro! ¡¿Qué le voy a hacer si no lo encuentro? ¡Bueno, seguí buscando! ¡Pero ese Mikeilio! ¡Ay, Mikeilio! ¿Qué pasó, amiguita patota? ¡Vamos a jugar con acá! ¡Vamos a jugar, amiguita! ¡Nos vamos a recuar! ¡Cunchales! ¡Ese nunca quiere jugar conmigo! ¡Tú para que me pases de nuevo! ¡Pasita llegando! ¡El huevo lo encontrando! ¡Y si no lo encuentro! ¡Lo sigo buscando! ¡Pero espérate! ¡Mire el huevo allá! ¡Yo tengo una suerte que lo encontré de una vez! ¡Ya yo me voy! ¡No, me voy! ¡Va a seguir huyendo! ¡Llegó mi momento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Llegó! ¡Lo logré! ¡Ay, ya sí me odí! ¡Explíqueme! ¿No fue vos con huevo que yo lo mandé? Bueno, abuelo. Hay un problema. ¿Qué problema? ¡Ni problema! Pásenme mis huevos que voy a cenar. Bueno, abuelo. Yo me caí y el huevo se rompió. ¡Ay, Patulo! Yo no me diga una cosa así. ¡Me para allá! ¡Ay, mamá! ¡Sí me odí! ¿Eh? ¡Ay, mamá! Patete, ¡súbala! ¡Ay, mamá! ¡Que la suba el agua mucho! ¡Amiguita! ¿Y por qué no me apretas chichichigua? ¡Ay, que me apretas chichigua! ¡Y atrás se me va a apretar chichigua! ¡Cállese la boca! No te preocupes, Mayquilo, que cuando yo la encumbre se la voy a apretar. ¡Y me la apretas, amiguita! ¡Que no necesitas esta! ¡Muele, huele! ¡Se la vamos a apretar! ¡Ya vamos a dar piña como tú quieras! ¡Que fuera! ¡Agárrate con puño! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mira! ¡Que te lo vamos a apretar! ¡Sí, palomo! ¡Suéltala, suéltala, palomo! ¡Ojalá que se la apretara! ¡Que la arropa y no apretas! ¡Mela! ¡No me apretas nada! ¡Tú no vas a hacer nada lo que tú quieras! ¡Dale, dale! ¡Tú no vas a hacer nada lo que tú quieras! ¡Mira, tú no vas a hacer nada lo que tú quieras! ¡Mira, dale! ¡Ojalá que se la apretara, palomo! ¡Vale, está, Mayquilo, que me la vamos a apretar! ¡Mayquilo, la silla blanda para el muchacho! 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 ¡Ah, qué guapo, una chichigo más grande que ahorita la de ustedes! ¡Qué guapo, que tú no estás a hacer! ¡Será una hoja voladora que estuvo a buscar! ¡Mayquilo, mejor cállate! Ustedes lo verán, que guapo con una chichigota, de tamaño era un camión, y más grande que una jirafa ¡Uff! ¡Muchas, se te acabó loco, pero me lo voy a traer un mino volador! ¡Ay, que guapo, trae chichigua que vamos a rodar! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérenme ahí! ¡No verás, la chichigua mía es más grande que esta! ¡Ándale aquí la manga! ¡Me lo voy a quitarle a chichigua! ¡Sí, te lo voy a quitarle a chichigua! ¡Se lo voy a quitarle a chichigua y llegue! ¡Aquí, pero tú veas! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Llegue ellos! ¡Esto se llego ahí está! ¡Súbala, de nuevo! ¡Súbala para mochar! ¡Ay, mirá que aquí es muy chuchu! ¡Jejeje! ¡Muy que le para allá, chichigua mía chichigua con una amiga! ¡Sí, llevo mía chichigua! ¡Ki, le voy a quitarle a cargarle a chichigua mas chichigua! ¡Qué miedo, muchas chichigua! ¡Para cañón, para cañón! ¡Para cañón! ¡Para cañón, para cañón! ¡Para cañón! ay me partió mi chistigua mi chistigua ay mamá yo puedo ir mamá se mamo ella queda bien bonita playston tu mala puede pintar ya mi mire los hominones se le pintan las uñas tu si eres mala que me la quería pintar cállate que yo te dije y a mi tu me la puedes pintar tampoco a ti tu sabes algo yo no quería amiguita este mundo mire lo que ya tengo ese papel de baño espérate me lo puedo usarlo en mi casa ay ña ña ese papel es mio maikele yo te puedo hacer una pregunta no amiguita yo no te lo hago apretar no es eso es otra cosa mas peor que es la cosa mas peor donde tu encontraste ese papel de baño yo lo compre ese se parece a uno que yo tengo mi casa sin mimi bueno amiguita tu te equivocas porque ese es mio esta bien yo espero amiguita te inmundo vamos a hacer un juego vamos a hacer una ronda y ahora aqui este es mi lugar y aqui nadie me quita vamos a jugar el papel de baño caliente nooo pape caliente pape caliente pape caliente pape caliente pape caliente ese bruto y que queda así que supiera que era así que la mano como así como una yo voy a ver con los ojos cerrados ustedes lo verán, tienes los ojos vamos a jugar amiguito mírala ahi para donde esta pero para tu amiguito si tu tenias los ojos cerrados como tu viste? no amiguito con los ojos del corazón ah mas te vale se siente que se va a ver claro a mi me lo pegaste me meto un sopraposte chanchi tira el papel para aca ahi va maquillo y ya en la pared abre los ojos para que ustedes vean vieron que lo atrapé y no hice trampa hay un problema y ahora que chanchi va y va y lleva 6 de 2 ojala que se les salga por el camino y a ver si ahhhh i mng año madame bye ahhh ojala ahhh ojala 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 ¡Ay, mi bicicleta! ¡Me caí! ¡Ay, mi bicicleta! ¡Estás haciendo joya aquí! ¡Ay, ahora no me voy a volver! ¡Yale! ¡Fíjale ese que está llorando! ¡Yale! ¡Fuera de mi amigo chanchi! ¡Mi bicicleta! ¡Yo quisiera encontrar algo para que me lo arregle! ¡Yo le daría todo mi dinero de tu vieja! ¡Ay, mi hija! ¡Tú no ves que yo esté llorando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que yo me marquilio, mujer! ¡Vá, tú no ves que estoy triste! ¡Que mi bicicleta se me dañó! ¡Pero sí! ¡¿Qué le recibo a eso?! ¡¿Qué vas a recibir tú?! ¡Si tú no sabes no montar ni bicicleta! ¡¿Cómo que no?! ¡Yo soy el otro juguete! ¡Yo estoy preparado! ¡Mira! ¿Sabes qué vas a hacer tú?! ¡¿Cómo que no?! ¡Toma, mira! ¿Qué es lo que tiene la bicicleta? ¡Oh, que se me atravesa un perro y me cae! ¡Mira la rueda! ¡Y esta es la temperatura de hoy! ¡Esta rueda! ¡Pero demasiado! ¡¿Cómo así que no era demasiado?! ¡No! ¡Que tú ibas a una alta velocidad! ¡Y si te te cuenta! ¡Bajaste demasiado rápido! ¡Pero tienes solución! ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Pues está bien, arréglala! ¡Váítate para allá! ¡Está bien! ¡Bajaste! ¡Bajaste! ¡Esta es crepuque! ¡Que le detrás de la razona! ¡MIKELE! ¡Para terminar de dañar! ¡Cataliza! ¡Si no jueves conmigo! ¡Yo voy a llorar! ¡Me voy a desmayar! ¡Y voy a jugar! ¡Porque yo te quiero! ¡Romo y bonito! ¡Tú eres mi casita linda! ¡Marchele! ¡La bulla! ¡Para que tú me voy! ¡Tú no ves que yo la estoy cantando! ¡Cataliza! ¡Para Marquela! ¡Marchele! 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 yo espero saca vas a ir tú parece loco el mío es el mío es el mío es el mío es para siempre nada más si me cuente haría buen feo a mí que me importa cualquiera le da con las títanas en el cálculo de aquí yo voy a seguir cantando ay cantación por favor vuelve conmigo mi amor ya voy bien loco este con la bulla yo mujer me voy pero yo canto lindo esta bachaza te la le digo mi amor tu eres mi inspiración tu eres mi corazón pero espérate que es ese mango tan bonito yo le voy a buscar este marido ya me tiene rato pero espérate te dejo la guitarra sola tú verás lo que le voy a hacer y así fue se la ve bien este mango tan bueno este mango tan bueno pero espérate ay mi guitarra se jodió a Maitilli este perrito es más bonito con la monitura esto es condenado yo trabajando y estoy tocando esa perra tío esta perra es divertida y se sienta como un agente este es condenado buscando que le de un palazo usted lo que está envidioso es que mi perro se siente condenado haga silencio que yo estoy trabajando bueno no me rindo que pasa amiguita chan condenado y ese bajo que llego de repente yo llegara mimo pero yo me bañé yo tampoco soy espérate un clip ella me dijo que no huele a podrido como a la media mierda qué onda bueno si la media de usted huele así tiene que revisar eso tío usted tiene que la huele esa mierda ¿verdad clip? y dijo que si mire un taco otro ojo huérase los sobacos huele a sábio pero no hay bajo que usted dice ah ya yo sé maquina huelan los perros cada uno está bien tío espérate y nos viene tampoco es esta tampoco es esta tampoco es esta 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 huérita tío ninguno de los tres fue él bueno cuatro ojos que es el secreto está botando humo bueno patrón si usted quiere huélela huélele usted mismo a ver patrón ese huele a vitalín mmm yo no confío maquina huélele usted está bien chancy láigale para acá ajá cuatro ojos que no eres tú que teníme el olor bueno no era yo era la chancleta ajá condenado yo quiero que usted me explique con qué permiso tú saliste si tú a mí no me dijiste usted no sale de la casa hasta que esto no se me quite ay mamá yo así me jodí bandenado no yo así me jodí bandenado no yo así me jodí bandenado yo así me jodí bandenado yo así me jodí bandenado yo así me jodí ahhh tío ninguno de los tres fue bueno cuatro ojos porque esa chancleta está botando humo bueno patrón si te quiere huélele mmm huélele usted mismo a ver patrón ese huele a vitalín mmm yo lo confío me jodí maquilo jodí está bien chancy láigale para acá ajá cuatro ojos que no eres tú que tenís mal olor bueno no era ayer la chancleta mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil chancleta y esos cuartos son tuyos que pregunta esa no se nota no se nota no que son tuyos como que no se nota yo me lo gané trabajando y son míos tú estás seguro que son tuyos claro y ahora amiguito mira su parajito ahora son míos mi cuaito qué es lo que tiene la vinkicleta oh que se me atravesa un perro y me cae y mira la rueda y esa es la temperatura de la historia esa rueda pero demasiado cómo así que era demasiado no que te iba a una alta velocidad y si te das cuenta bajaste demasiado rápido pero tienes solo cierro pero claro pues está bien arreglala cuáitete para allá está bien esta bicicleta se está curando de la enfermedad no miren para acá esta bicicleta va a caer más nueva que vieja esta bicicleta está curando Nike de lo Nike de lo más bacano y cuándo usted va a terminar ya miren que esta nueva pero espérense usted regla la rueda de adelante y regla la de atrás que esto va a dañar no se crepukes que la de atrás se le va a sobra Mike Elio para terminar de dañar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil el chancho y esos cuantos son tuyos qué pregunta es esa no se nota no se nota no que son tuyos cómo que no se nota yo me lo gané trabajando y son míos tú estás seguro que son tuyos claro y ahora amiguito mira su parajito ahora son míos mi cuaita yo soy un picario mentira me estoy andando a las ruedas Mike Elio qué pasa amiguita chancho ponemos un gaita en ti y acá para allá pero claro amiguito brinco para acá mejor que me va a decir donde cojo un gaita Mike Elio Mike Elio me avisa cuando son mis tuyos todo bien amiguito yo te aviso yo te desespero para que sean mis tuyos amiguito haz silencio para que ruede más Mike Elio cuándo va a ser mis tuyos no amiguito cuando yo me como este chicle que Mike Elio le dame un chingo a ese chicle una pregunta que fue lo que tu regalas me da un chingo a ese chicle eso debe de saber bueno que no amiguito hay un problema ya se acabó Mike Elio no me va a dar está bien yo no quiero nada es que como quieras yo no te voy a dar mami rinde que se vaya tú verás yo no quería de ese chicle ay Mike Elio mira este estaba agotado ya Amiguita Amiguita ¡Dá mucho! Amiguita, ¡dá mucho! ¡Tú tienes mucho! ¿Tú quieres? Sí, amiguita ¡Si te lo come de ahí! Amiguita, esto está bueno Amiguita, te lo tengo muy locos Bueno, otro día y vuelvo Ah, condenado Yo quiero que usted me explique ¿Por qué permiso tú saliste? Si tú a mí no me dijiste Usted no sale de la casa Hasta que esto no se me quite Ay, mamá, yo así me jodí Bandenado, no, yo Bandenado, no, yo Bandenado, no, yo Bandenado, no, yo Tío, ¿qué es lo que está haciendo? Usted no ve que estoy sacando esta arena Ah, ¿y tú me pones de cinco pesos? Usted me ve cara que yo toco cinco pesos Usted no tiene cinco, pero tiene mucho papel Ese dinero, esa linda Yo no tengo dinero, ese dinero no me paga Ajá, que ese dinero no me paga Lo igual hacía tía que usted Se lo gana a las mujeres cuando usted sale para allá afuera Es mentira, niño lindo, compra lo que tú quieras Ese tío es el palomo Si eso quiere, yo no lo voy a ¡Ay, Kelio! ¡Mira! ¡Este está abagatado ya! Amiguita Amiguita ¡Dá, muchín! Amiguita, dá, muchín, que tú tienes mucha ¿Tú qué? Sí, amiguita Si te lo comes de ahí Amiguita, esto está bueno Amiguita, lo está como loco Amiguita, dame más Bueno, otro día y vuelve ¿Cómo ve cuánto mire esto? Déjame, Mike Esto mira ochenta y cincuenta Para Mike, ¿qué le dice cuarenta y uno? El que está mirando, ¿eres tú o eres yo? A mí no me importa, gente midiendo, tú lo midió, Mike, buen bruto El bruto eres tú, yo soy más inteligente que tú Y entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de diez? Bueno, amiguita, la raíz no soy cuadrada Mira, amiguita, la raíz es solaya No cuadrada, ¿tú estás viendo? No puedo negar, que bruto Esta bicicleta va a quedar de nuevecita, nuevecita No, mira, le guardan el caimante Mike, ¿qué estás haciendo? No, no estás viendo Arreglate mi bicicleta que está arañada Bueno, Mike, las bicicletas no se arreglan así Las bicicletas se arreglan en un mecánico Bueno, pregunta Heroño, ¿eres tú o eres yo? Tú, por eso no tienes que ver Porque las bicicletas se arreglan en un mecánico ¡Pancálices! Como yo soy heroño Yo sé que sé cómo se arreglan mi bicicleta Y yo soy una toy Y la voy a arreglar So, Mike, yo está como loco Y una mujer me bota Ya está queriendo nueva Este juego está ribetido Y ya le No está hablando inglés Y yo le igualito inglés So, ver, le voy a enseñar a mi amiguín Amiguito chanchi Yo sé que hablan inglés So, háblame, bebé ¿Qué te dicen, Mike? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Hey, Mike, pero tú sabes Pero yo sé más que tú Hello, teacher, guay Pero yo sé que contar en inglés 1, 2, 3, 4, 4, ni 1, 4, ni 3, 4, ni 7 Soy ni 11 y 58 Sí, sí, pero yo canto en inglés Hello, teacher, hello, teacher How are you? How are you? Coni, 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 coni Juego en you Eh, amiguito, pues tú sabes Vamos a enseñarte Tengo uno que tú sabes, Blengue Ya me amamos Yupi, qué divertido Yupi Yupi, qué divertido Pero, amiguito, esa bicicleta está tebrañada ¿Cómo que esta bañada y tú tienes? Yo no tengo Pero tú tienes la mitad de uno ¿Cómo la mitad de uno? ¿Si yo te enteré? Sí, te enteré y te dobló Vamos a enseñarte Eso, pero tú no tienes Yo no tengo bicicleta Pero tengo voy Que tú no tienes bicicleta Toma Ay, amiguito, pues esta bicicleta está buena Y duro que da Para que siga mudándote de mi bicicleta Esta chichu igual, mía Oye, maquino, cuida esto Para irte para el otro lado No seas crepeo, que tío Yo estoy volando mi chichu igual Yo paro, que yo voy para la ciudad Vamos, maquino Maquino, ¿y qué es lo que me vas a decir? Espera, tío, yo estoy aquí, mi mía ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Qué es lo que me vas a decir? Maquino, ¿usted no entiende? Que no se me vaya para aquel lado Pero tío, yo no me movía Yo estoy aquí, mi mía ¿Qué es lo que me vas a decir? Pero no se me mueva más para allá Pero ese condenado no entiende Maquino ¡Cuidao, amiguitos! Pero, maquino, yo te dije que haga silencio ¿Y por qué se cayó, amiguitos? Porque tú me asustaste ¿Y por qué te asustaste, amiguitos? Ya, maquino, no me pregunte más Te lo voy a ir más ¿Qué fue ahora? Tú no lo vas a caer de nuevo, ¿verdad? Que yo te dije, maquino Que no me gusta que me pregunte mucho, nada Está bien Yo no te voy a preguntar más Yo espero que no me pregunte más Pero, amiguitos, otra pregunta ¿Qué es lo que vas a decir si se cae de nuevo? Maquino, que no me pregunte más Ma, mi, mo, mi Maquino, tú serás bruto, no es así ¿Y cómo es entonces? Ma, me, mi, mo, mu Mi, mo, me, mu Maquino, tú serás bruto, escucha bien Ma, me, mi, mo, mu ¡Es bruto más que tú! ¡Es bruto más que tú! ¡Es bruto más bruto! ¿Y si tú no lo haces bien, te doy otra? No, no, está bien, yo me lo haces Mira, ma, me, mi, mo, mu No te vale Mi, mo, me, mu, mamá ¡Dame el parruto! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ese era divertido! Maquino, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, amiguitos, pero una sola Pues que estoy jugando Bueno, en el amado no van a seguir una, van a seguir dos Está bien, amiguitos, pregúntame la respuesta Si tú te encuentras un teléfono, tú te lo devuelves y duermes Bueno, amiguitos, si yo me lo encuentre, ya es mío Ah, está bien Y entonces, ¿qué tú le dices, dueño del teléfono? Bueno, yo le digo Tenga cuidado, porque ese teléfono se le perdió a usted y ya es mío Pues, Maquino, ten cuidado, porque ese teléfono se te calla así ahora, mi... ¡Ay! ¡Mi teléfono! Cuando descubren a un niño haciendo algo ¡Un, dos, tres! ¿Y quién fue que había comido la galletica y yo tenía en la casa? ¡Yo no sé, tío! ¡Usted qué sabroso! ¡Que usted no sabe! ¡Se lo juro, jurao! Que no fui yo ¿Y si no fue usted? ¿Quién fue entonces? ¡Oh, Maiquilio! ¿Qué te dio? ¡Y de dónde está Maiquilio! ¡Él estaba ahí ahora mismo! ¡No! ¡Maiquilio! ¿Por qué te hacía ti? ¡Ajá! ¡Ajá, comina! ¡Y con que me metí se te cogió la galletica! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te estás diciendo? ¡Pero tú la escondiste ahí atrás! ¡Ay, sí, yo te agarro! Los niños cuando ven a otro comiendo. ¡Amiguita! ¡Vamos, chico! ¡No, Maikilio! ¿Cómo estás para así estar rápido? ¡Amiguita! ¡Me muero! ¡Maikilio! ¿Y quién te dijo que yo te huelo a mi papita? ¡Y menos ahora que me asustaste! ¡Amiguita! ¿No me muero a mi papita? ¡No! ¡Está bien! ¡Yo no quería! ¡Él cree que yo lo huelo a mi papita! ¡Amiguita! ¡Y no me muero a mi papita! ¡Qué! ¡No te huelo a mi papita! ¡Suscríbete a mi papita! ¡No te huelo a nada! ¡Ajá! ¡Se mamó! Diana, Pepo, por tu culpa te aburría. ¡Cállate, Clara! Que no es mi culpa, que no nos dejen salir. Aunque no sea tu culpa, es tu culpa por feo. ¡A mí no me hable! ¡Vamos, mira! ¡Esta caca la voy a vender! ¡Vamos a comprar ahí una bicicleta! ¡Pero, comíralo aquí, Libia, ya! ¡A mí no me hable! Bueno, era para que vayamos a jugar con él. ¡Yo me voy a mirar, pero si es mentira! ¡Me tienes que comprar cinco papitas! ¡Está bien! ¡Ay, sí! ¡De verdad! ¡Mira a Marquilio! ¡Ya acotado! ¡Pero vamos, vaya! ¡Me voy a comer! ¡No, Marquilio! ¡Está durmiendo! Bueno, ¿quién lo despierta? El que sea más feo. Bueno, lo vas a despaitar. ¡Está bien! ¡Ganate otra vez! ¡Marquilio! ¡Más lo más duro que no se escucha! ¡Marquilio! ¡Mira a Marquilio! ¡Mira a Santa! Bueno. Él no respondía ahora que le pregunto. ¡Ay, ya yo sé dura! ¡Marquilio, yo me voy para un resort! ¡Llevo a una piscina y saltame! ¡Y ya, amiguito! ¿Y qué es su resort? Yo no lo voy a acompañar a él. Yo me voy para Punta Cana para la mejor playa. ¡Ay! Pues si él supiera que hablan dos mentiras que estamos. Sigue hablan dos mentiras que se olvidó que nosotros lo despertamos. ¡Marquilio, una pregunta! ¿Qué tú vas a hacer en tu vacaciones de Semana Santa? Bueno, amiguito. Si tú supieras. ¡Pero, amigo, Marquilio! Es que ustedes no me van a creer. Pero, Marquilio, claro que te vamos a creer porque también uno se va de Semana Santa. ¡Este sí es bruto! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Miren esta cosa que está allá! ¡Pero, ya, niña! ¡El diablo, es Marquilio! Marquilio tiene que estar loco. Si ellos supieran que yo me mandé porque yo no tengo Semana Santa. Yo lo que voy a hacer es oficio en mi casa. La desventaja de tener una hermana menor. Yo no sé por qué tal año pesa tanto. ¡Marquilio! ¿Qué pasó, amiguito, patete? ¡Me jajó, jajó, jajó! Bueno, amiguito, hay un problema. ¿Cuánto problema? Hasta yo quiero saber. Bueno, que a mí me dejaron con mi manita y le voy a estar por ahí achichando. Ellos no están por aquí, es hecha para que tú veas. ¿Qué? Parece que no está aquí. No, 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 no. ¿Cómo, quién dijo eso? Si te va de mi guapapí. Bueno, amiguito, juegame otra vez ya. Él cree que me va a dejar sola. Yo, amigo varón, y claro que yo no he hecho como amiguita de hembra. Soy el amiguito varón. Soy el amiguito varón y claro que tratamos a la amiguita de hembra. Y va que hasta ahorita. Soy el amiguito varón y yo tengo una amiguita de hembra. Soy el amiguito varón y claro que no tratamos a la hembra mal. Soy el amiguito varón. soy el amigo varón y yo no sé por qué casi no rejan jugar a la amiguita hembra con nosotros si lo firmes a cortar el video no grabo soy el amigo varón y podrán hacernos lo que estás a jugar con la amiguita hembra soy el amigo varón y la amiguita hembra sí que ya importó soy el amigo varón y vieron por qué no jugamos mucho con la amiguita hembra ustedes saben algo no me invitan a jugar con ustedes bueno feo abunda la caca los niños cuando lo descubren haciendo algo patota yo quisiera ver que me comió el pan de esta funda los mayores cuando venga un niño tranquilo qué tranquilidad y qué paz si yo pudiera me quedo aquí hasta el año pasado marquilla iba a silencio me voy a dormir hasta allá amiguita me voy a dormir esto condenado está demasiado tranquilo condenado es que lo que ustedes están haciendo ustedes dos ah tío aquí descansando yo estaba casi durmiendo y tía le dijo usted que ustedes pueden descansar pero tía no hay nada que hacer y no le decimos que íbamos a dormir si yo como que no hay nada que hacer miren la bota ya miren la araña ya pónganse a hacer algo que sea y párense de ahí bueno mami esto condenado que nada más quiere estar yo viniendo ah qué tranquilidad y qué paz si yo pudiera me quedo aquí hasta el año pasado marquilla iba a silencio me voy a dormir hasta allá amiguita me voy a dormir esto condenado está demasiado tranquilo condenado y qué es lo que ustedes están haciendo ustedes dos ah tío aquí descansando y dale yo estaba casi durmiendo y tía le dijo usted que ustedes pueden descansar pero tía no hay nada que hacer y no le decimos que íbamos a dormir si yo como que no hay nada que hacer miren la bota ya miren la araña ya pónganse a hacer algo que sea y párense de ahí bueno está bien esto condenado que nada más quieren estar yo viniendo como juegan los niños esta bota tiene mentira vamos vamos tú ya leon yo me lo estaba mira cuando descuida a su niño por un segundo si tiene si tiene Para la derecha chiquito y bajando para la cuarta Pues está bien amiguita, machuca Salió como lo planeamos No puedo más Yo lo que voy a hacer es que voy a llamar al mecánico porque aguanto Uff, ese motor pesa demasiado Salón mecánico Óigame, el motor Se lo pertee a un sobrino mío y me lo volvió un etc Le suena una cosa rara Hay un cancaneo y yo creo que nadie, nadie me lo arregla Tío, mire, me parece que me estoy arreglando Dale, 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 dale Ay, Marquillo Ahora sí verá que me dañé este motor Pero los pesitos sonan como una licuadora Marquillo, pero ya que tú me desmembraste el bombe Por lo menos déjamelo aquí para yo ponerse ¡Marquillo! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Condenado, oíganme lo que les voy a decir Voy a ir a buscar una leña para ir montar Y cuidadito juntarse con esos muchachos Está bien, tío, yo no voy a hacer aire aquí Yo perro condenado, ¿usted ha escuchado? ¿Qué me lo deciré, amiguitos? No, 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 no Condenado, ¿y qué es lo que usted hace para allá? Ah, tío, aquí juegando Acá, si se me va para la casa, perro rápido Está bien, tío, yo me voy A Marquillo le van a dar una pela Ay, ay, ay ¡Ah, tío, no! ¿Y qué es lo que me decís usted? Ay, mamá, tomo, ay, mamá Yo, pues, yo tengo dinero Estos cuartos son míos Son dos ciegos Ay, Marquillo, y esos cuartos Ay, amiguitos, esos cuartos son míos Y quiero una caja fuerte para ahorrar ¿Cómo es el negocio? ¿Cuál es el negocio, amiguitos? Negociamos ahora, vamos a buscar la caja fuerte Está bien, amiguitos Marquillo, toma tu caja Ahora, amiguitos, ¿dónde está la fuerza de esa caja? Oh, mira una puerta aquí Eh, amiguitos, se la voy a cambiar Y me lo siento Este Marquillo sí es paloma Abunda la caca Lo fácil que se engañara un niño Yo, pues, yo tengo dinero Estos cuartos son míos Son dos ciegos ¿Y Marquillo, y esos cuartos? Ay, amiguitos, esos cuartos son míos Y quiero una caja fuerte para ahorrar ¿Cómo es el negocio? ¿Cuál es el negocio, amiguitos? Negociamos ahora, vamos a buscar la caja fuerte Está bien, amiguitos Marquillo, toma tu caja Pero, amiguitos, ¿dónde está la fuerza de esa caja? Oh, mira una puerta aquí, no se lo puedo necesitar Eh, amiguitos, te la voy a cambiar Pero me lo siento Este Marquillo sí es paloma Pues, sí, me quité esa bota Esa era una calor Marquillo, te voy a hacer una pregunta Pero, claro, amiguitos Pregúntame una respuesta ¿Cuánto va a ser como cinco? Oh, amiguitos Cierra los ojos y pega un brinco ¡Mentira! ¡También! ¡Tú sabías! Y tú si agarras la boca te voy a tener dinero ¡Ey, amiguitos! ¿Te repitas? Claro, te agarras la puerta a tu vez Pues, está bien, amiguitos Lo voy a cerrar para tener mucho dinero Pero, amiguitos ¡Ay, no hay nada! ¡Ay, mamá! ¡Ya se llevó mi bota! ¡Mi bota! Los niños cuando le hablan de dinero Ya sí, no hay gente Ajá, Felipe ¿Y para dónde que tú vas? Ay, no viendo el pesaje que estoy Yo te estoy achichando Tú te vas a esconder, papi Mira, mentiroso Tú no ves que te vas riendo Mentirosa eres tú Porque hay ni basura para tú barrer ¿Cómo que no? ¿Y esa? Mira, habla rara Le guarigate a papi Marquillo, por favor, no le digas Yo le guarigate a ti mentirosa Marquillo, te voy a dar cinco pesos Para que no le digas Pero tienes que ligarme antes Láigalo para acá Me vas a comprar en cuenta Uff, de la que voy a salvar ¡Cónderla! Soy la hermana menor Y claro que quiero a todos mis hermanos iguales Soy la hermana del medio Soy la hermana grande Y siempre me dejan curando a mi hermanita Soy la hermana menor Y claro que mi hermano se quilla por todo ¿Y por qué no la roba el video? Soy la hermana grande Y mi hermanita siempre quiere pelear Soy la hermana menor Y no se aparta de las manos del medio Yo no voy a hablar de nada Porque me están cortando Pero hablo con cosas Soy la hermana menor Y claro que me dan todo lo que pido Amiguito, ¿viste que mi jugueta sirve? ¡La botana, sí! ¡Y suena durrísimo! ¡Sí, lo sé hacer! ¡Usted va a hacer maduro! ¡Pero claro, amiguito! ¡Más duro que un elefante! ¿Y la te pones para la peta? ¡No! ¡Puede que mi jugueta es muy... ¡Para la peta! ¡No! ¡No me la peta! ¡Ay! ¡Qué miedo te tengo! ¡Ay, amiguita! ¡Y no me la peta! ¡Te da un cojotazo! ¡Y patate, marita! ¿Por qué no me la petate? ¡Abunda la caca! ¡Wiii! ¡Yo voy a llamar porque tú estás jugando con la basura! ¡A mí qué me importa! ¡Qué afuera, tú le dijiste! ¡Qué no me importa! ¡Qué qué! ¡Que no me la di a peso del mi papá! ¡Está rumiando, manita! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ni papi te la quita! Los niños cuando ven un perro ¡Tío! ¡Mira el perro que me encuentre! ¡¿Qué onda? ¿Y ese perro? ¿Estás adionando? ¡Ese perro no es heriona, no! ¡Yo me lo encuentre! ¿Cómo que no es adionando? ¡Si hasta aquí llega y bajo el chichilín! ¡Pero tío, mire! ¡Él parece un muchachito! ¡Yo la estoy viviendo! ¡Yo sabía que usted era loco! ¡Vaya ese perro de encima! ¡Pero tío! ¡Mira qué bonito! ¡Y si quedó solo! ¡Se me fue el perrito! ¡Tá bueno que se le haya ido! ¡Dale tío! ¡Voy su cuerpo! ¡Ese me fue el perrito! Yo soy Maikilio Y mi amiga Se quilla poito ¿Quién te dijo a ti que yo me... Vieron que yo se quilla poito Si no me subo aquí Me doy un cocotazo Yo soy Felipa Y no sé por qué Que dicen que yo... Soy Maikilio Y mi amiga que se quilla poito Se quilla cuando le pica un moquillo Este jodio moquillo Y pues si ustedes no me creen Que yo se quilla poito Ustedes lo verán Soy Maikilio Y soy el favorito de la calle ¿Para que diga que era el favorito? Vieron que yo se quilla poito ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Condenado! ¿Y esa jodía bulla? ¡Ay tío! ¡Ese es un jueguita que me regalaron! ¡Mire! ¡Condenado! ¡Deja esta vena que es amoleta! ¡Para tío! ¡Hazos en abacana! ¡Condenado! ¡Yo no le hablo a usted! ¡Condenado! ¡Te lo vuelvo a decir a cuando sos plapote! ¡Está bien tío! ¡Yo te lo vuelvo a sanar! ¡Yo espero! ¡Ay condenado! ¡Si yo te agarro! ¡Era gramiando tío! Soy el amigo grande y mi amiguita chiquita me está grabando y es más chiquito que una joymiga ¡Tengo! ¡Que ahí no le escuche! Mi amiguita chiquita se quilla poito ¡Ya está joven mi chiquita! Soy el amigo grande y mi amiguita tan chiquita pero tan chiquita que yo lo confundo con un perrito ¡Igualmente así! ¡Ese se venga! Amiguitos ¿Vieron lo que le dije? Mi amiguita se quilla poito ¡Ah! ¡Me llenaste de barra! Soy el amigo grande y ustedes verán que mi amiguito es más chiquita que una joymiga ¿Vieron? ¡Que más chiquito que una joymiga! ¡Aquí lo mi amiguita! ¡Todo el amigo grande! Y luego es para el amiguito chiquito ¡Todo el demasiado! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Ariguita! ¡Estoy en una emoción! ¡Mira la raya! ¡Dale, mira! ¡Y si lo dejaste a limón! ¡Dime lo voy a llevar! ¡¿No querrán?! ¡Si! ¡Los niños se fueron a motoconcho! ¡Pero amiguitos! ¡Este no te sabe matar! ¡Ya la llamo! ¡No te preocupes, amiguitos! ¡Estamos llegando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Amiguitos! ¡Ya llegamos! ¡Dime mi dinero! ¡No te lo voy! ¡No me lo voy! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Condenado! ¿Y con qué permiso te cogimos? ¡Potocross! ¡Oh, tío! ¡Ay, me dio permiso! ¡¿Quién fue eso?! ¡Uf! ¡Paro aquí no es nadie! ¡Ay, con menos! ¡Usted mueve la carta! ¡Soy el amiguito grande! ¡Y mi amiguita chiquita! ¡Me está grabando! ¡Soy el amiguito grande! ¡Soy el amiguito grande! ¡Pero amiguita! ¡Yo estoy aquí arriba! ¡Clama bien, muchacha! ¡Y cómo te va a grabar! ¡Soy el amiguito grande! ¡Y la amiguita chiquita! ¡Se quita el poquito! ¡Soy el amiguito grande! ¡Y siempre tengo miedo! ¡Es que piensa que voy a pisar a mi amiguito! ¡Oye, si tú no vuelves a parar, te voy a matar! ¡Viene lo que le dije! ¡Que se quita tu esto! ¡Yo te di a ti! ¿Cuándo? Una persona de la ciudad beséte el campo. ¡Yale, todo jodido, monjito! ¡No me dejan tranquilo, hombre! ¡Esta leña está buena! ¡Marchilio, ven acá! ¡Déjame, tío Rogelio! ¡Marchilio! ¿Dónde puedo conectar esto? ¡Y dale! ¿Y esa soga tan bonita? ¿Qué soga, Marquilio? ¿Es una tensión? ¡Rogielo! ¿Qué es una prisión? ¡Marchilio, esa es para conectar la electricidad! Bueno, tío, hay un problema. Aquí no hay electricicidad. Desde el año 1940. ¡Ay, Dios mío! Y mi teléfono que está descargado. Yo me voy para mi ciudad. ¿Cómo se tratan los hermanos? ¡Este es mil ochenta y cincuenta! ¡Marchilio, ¿qué le trae que fue a ti? Que te mandaron a fregar. ¿Cómo que, amigo de pendejo? Fue a ti que te mandaron a fregar. Yo fregante de jueves. Pero jueves hace dos meses ya. ¿Y ya que tengo que hacer con eso? ¡Cara de tomate! ¿Y tú? ¡Cabeza de tomate! ¿Y tú? ¡Cara de mofles sin apretar y con ciento cincuenta, tú es! Pero tú eres dotado y yo no. ¿Y a ti? Que te encontraron en un basurero. Pero tú eres más hambre y yo no. Pero tú eres más fuerte que tú. Y tengo jueves. O sea, tira para adelante. ¡Tira tú para adelante! ¡Condenado! ¡Atrévese a pelear! ¡Tío, fue muy increíble! ¡Es mentira, tío! ¡Fue! ¡Condenado! Si decísme una palabra, te vas a fregar. ¡Condenado! ¡Soy del campo y para cocinar tenemos que buscar laña! ¡Soy del campo! ¡Soy del campo! ¡Y a las seis de la tarde ya yo estoy durmiendo! ¡Soy del... ¡Condenado! ¡Soy del campo y cualquier dirección que me diga su oye mimito! ¡Soy del campo y yo... ¡Soy del campo y cualquier visita que vaya a mi casa le doy comida! ¡Condenado! ¡No me hablas! ¡Es a usted que le toca! ¡Tío! ¡Aquí usted lo paga cuando yo hablo! ¡Condenado! ¡No me hablas! ¡Soy del campo y aquí me vemos a... ¡Tío! ¡Yo no me hablas! ¡Condenado! ¡Venga ahí por interrumpirme! Las personas del campo dando una dirección. ¡Conchale! ¡Qué monto fue que me metió Marquilio! ¡A mí me gusta Ray J-Bike! ¡Esa es mi pasión apasionada! ¡Mira Marquilio allá! ¡Marquilio! ¿Dónde es que tú te metes? ¡Ostio! ¡Usted no es lo que estoy yo J-Bike! ¡Yo tengo como media hora buscando usted! ¿Dónde es que te has calmado? ¡Porro hielo! ¡Eso está allí mimito! ¡Dime dónde es entonces! ¡Porque yo quiero comprar un refresco! ¡Porro hielo! ¡Mira! ¡Te lo vas a ir derechito, derechito por la calle Maraiga! ¡Después! ¡Dime la derecha, la derecha, la derecha! ¡Dame la guaita! ¡Y cuando tú llegas donde está la guata grandísima! ¡Usted eres hueve! ¡Puede que por ahí no es! ¡Tú sigues caminando, caminando, caminando! ¡Y cuando llegas donde está la llego! ¡Me llaman! ¡Que yo te voy a decir cuando llegue aquí! ¡No, todavía Marquilio! ¡Yo no quería nada! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Vuelve a decir! ¡Soy el hermano pequeño! ¡Y no sé por qué dicen que son los favoritos! ¡Soy el hermano grande! ¡Soy el hermano de mamá! ¡Soy el hermano de mamá! ¡Y en la casa se hace lo que yo diga! ¡Soy el hermano! ¡Soy el hermano de mamá! ¡Soy el hermano de mamá! ¡Y me quieren todo lo que yo digo! ¡Soy el de huevla ahí! ¡Soy el hermano de mamá! ¡Soy el hermano de mamá! ¡Y a mí me quieren más que todito! ¡Ustedes verán! ¡Tía, no hay que dar nadie! ¡Dime, no! ¡Piero que no me entiendan!